¡Suscríbete! Diluyendo muy de a poco cuando llegó este momento, ¿no? Cuando llegó el momento de Valenzuela que fue a la mitad, cuarto, quinto, sexto asalto En el quinto, en el quinto le produce un corte Valenzuela Muy bueno Un corte y lo siente porque ahí Muy bueno Piernas duras para el señor Zárate Luego de esa izquierda en la 100 de Respilona Son esos golpes peligrosos que no parecen pero le hacen mucho daño Y después llegaba esto, fantástico para recuperar a Junior Zárate Que con esa derecha casi demanual Y aprovechando el mal parado que se encontraba Valenzuela Se fue a la lona, 10-8, cerrándolo al asalto con buenas manos Y después, como bien lo dijo Sergio Chiarito Pinceladas round-around para llevarse las vueltas a nuestro entender Sería un justo ganador Junior Zárate Vamos a ver qué dicen, domina el combate oficial Con esa mano que lo tiró a Valenzuela Le enredó los pies Zárate Y empezó a edificar la victoria y la levantada Tenemos decisión unánime Tarjeta del juez Javier Geido 98-91 Tarjeta del juez Jorge Gorini 97-92 Tarjeta del juez Carlos Asinaro 96-93 Ganador del combate por puntos en decisión unánime Y mantiene el reinado en la categoría latino Mini Mosca CMB De Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina Junior Leandro Zárate Zárate Logrity Barreta Logrita Varela Logrita Junior Zárate Zárate, el demonio No